El presidente del Comité Municipal de Elecciones, Santiago Martín Angulo, y el alcalde Eric Borges Llan anunciaron que en breve entregarán la constancia que acredita como autoridades a los nuevos subdelegados de la comunidad que el domingo pasado resultaron ungidos en sus pueblos. Son específicos 55 subdelegaciones donde este fin de semana, mediante un proceso democrático, la gente decidió otorgarle la batuta a quienes serán las nuevas autoridades. En tal sentido, queda completamente descartado el proceso de cuatro impugnaciones que recopiló el Comité Municipal de Electoral. Las autoridades indicaron que la democracia del municipio permite saber quién, hasta por su voto, logró la preferencia de los habitantes en cada comunidad, representando incluso una buena participación de mujeres que ahora estarán al frente de la gestión de cada subdelegación. Agregaron que viene un trabajo de unidad sin distinción política o religiosa, permitiendo que las autoridades del hacha ayuntamiento coordinen acciones que beneficien a las familias. Realizaron incluso, finalizaron diciendo que el trabajo será transparente y se acabaron todos aquellos vicios en donde quien gestiona podría estar aprovechando la oportunidad para desviar beneficios. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.